¡Pam! ¿Qué pasa mi gente guapa? ¿Qué tal están? Cuéntenme cómo está la vaina. Así es amigos, miren hoy la vaina va a estar bastante interesante. Porque voy a llevar a Juan a comer castañas asadas, castañas españolas que vienen justo por acá, en ese local que está por allá. Vamos a reaccionar a ellas, nunca las ha probado, no sabe cómo son, tiene la duda de si le van a gustar. En realidad que no, pero las he visto en varios lugares donde las venden en las esquinas y las venden asaditas, ¿no? Sí, sí, asadas Juan. Yo no sé cómo explicarles porque, o sea, es como una especie de fruto completo, entero, ¿verdad? Que yo le digo que cuando se calienta se ablanda y pues es como dulcita también. Así que pues nada, vamos a ir a comprarlas, pero antes de eso quiero que también él reaccione a esta increíble vista de acá de la Gran Vía Madrileña y al Cine Capital que se encuentra justo aquí detrás de nosotros. Juan, mira esta increíble vista, tío, que tienes aquí enfrente de ti. ¿Qué te parece? No, y es impresionante la vista, los edificios ganan altura. Sí, este es como el Broadway español, tío. Uno se queda sorprendido en realidad mirando alrededores, a todos lados y todo es impresionante, bastante edificación alta. Y sí, es cierto lo que tú dices, ¿no? Que decían en algunos casos el Broadway español, ¿no? Y cerca aquí también tenemos el cine, que es también conocido. Cine Capital, tío. Bueno, como te digo, este cine es uno de los cines más emblemáticos de acá de la capital. Y aquí también hay una vista muy bonita porque allá al fondo, yo no sé si se puede ver en la cámara, se ve la esa, la Torre de Madri, machi. Pero la verdad es que esta Gran Vía, tío, tiene un aire que a mí particularmente me gusta mucho. Es lo mismo que me pasó hoy porque, bueno, yo muy poco suelo venir por esta zona en realidad porque vivo algo lejos. Pero venía subiendo la escalera del metro y levanté la vista y aún no salí a la ciudad, arriba de la superficie venía las escaleras. Y cuando venía viendo todo hacia arriba y es asombroso la vista que uno puede conseguir aquí en la parte del centro. Sí, es una vista asombrosa, amigo. Sobre todo para las personas que están llegando recientemente. Yo porque ya estoy medio acostumbrado y sin embargo todavía me asombro. Miren, por el gran movimiento que hay en esta zona, es una zona muy bonita y muy concurrida. Bueno, amigo, no nos enrollamos más. Vamos a ir a comprar nuestras castañas españolas y vamos a reaccionar a ellas. Pero esta vez sí le vamos a quitar la cáscara. Algo que quería contar, bueno, es que yo he escuchado acerca de las castañas pero no sé cómo son. O sea, no sé si exactamente a lo mejor de repente en mi país también lo hay y que no lo he probado. Por eso quiero saber, quiero verlo y de repente quizá encuentre alguna comparativa o es algo semejante que lo vamos a descubrir. Acompáñenos. Así es, amigos. Vamos ahora sí a comprarlas. En el mismo local del otro día, ese que queda por allá, ya les he mostrado anteriormente. Yo fui a comprar una vez unas castañas ahí. Y te las comiste con cáscara. Sí, tío. Es que no se sentía la diferencia, tío. Era como muy blandita. Pero bueno, también creo que fue como el apuro, no sé, o algo así. Así que, pues nada, esta vez nos vamos a pasar lo mismo. Ya estamos llegando. Bueno, ya estamos comprando las castañitas, señores. Vamos a... Bueno, ya nos dio la indicación el señor que no nos vayamos a comer las castañas sin pelar. Bueno, gente, ya las tenemos. Miren, aquí están las de Juan. Eso. Guau. Las castañas se ven súper chulas, tío. Asaditas. Asaditas, bueno. Son, sí. Asaditas. Hay que quitarles calentitas. El cucurucho. ¿Sabes que aquí le dicen en España a esta cuestión de papel? Le dicen cucurucho. Yo no sabía. Es como la forma que tiene la barquilla abajo. Bueno, lo hacen igual así de papel, pero aquí en España esto le dicen cucurucho. Me da risa esa palabra, no sé, se oye un poco diferente. Cucurucho. Este, bueno, Juan las va a probar y va a reaccionar, gente. Bueno, gente, estamos llegando aquí al banco de pruebas. Literalmente, porque las va a sentar aquí. Al banco de los acusados, en realidad. Sí. Vamos a ver. Vamos a probarla y ver qué está al sábado. Gente, nos tuvimos que mudar de sitio porque allá no podíamos. Había mucho sol y mucho ruido. Nos hemos venido aquí, cerca del corte inglés, por Callao. Esto es una protección. Protección. Sí, porque, por ejemplo, creo que es como para que los coches, si alguien quiere hacer algo malo, esto sirve de protección y no puedes meter el coche por acá ni nada. Creo yo. Cualquier cosa, déjenlo acá abajo en los comentarios, gente. Bueno, ahora sí, Juan. Llegó la hora de la verdad, tío. A degustar las castañas españolas. Déjame quitarme la mascarilla por un momento. Hay que pelarlas. Tiene un olor así, ahumadito, a parrilla. Sí, sí, es que están ahumaditas. Déjame quitarle la piel. Quitarle la cáscara bien. ajá hoy bajo a poquito a poco sin prisa pero sin pausa con el temor de que hoy allá hoy viendo la forma mil años para pelar esto la espera valdrá la pena no se vayan en el vídeo después de dos horas dos horas después hay que quitarle toda la piel si yo que no le queden las partes así de cascara dura del resto lo demás parte ya de la castaña madre mía juan le tocó la más concha de todo tío y yo creo ahí va ya parece un majo es la reacción la prueba castañas españolas muy bueno juan de perú probando por primera vez las castañas españolas disculpen la basura que bueno lo de la cáscara lo de la concha no sé cómo lo dicen aquí hay que guardarlo en el cucurucho para tirarlo como ciudadanos responsables en la papelera déjame decirte que muy bueno blandito tiene algo un toque dulzón ahí sí sí tiene un toque dulzón tío ella a mí me sorprendieron mucho las primeras que las comí por bueno yo que te digo allá en mi país no creo que he probado esto no castañas pero esto sabe muy bien pues sí amigos ya juan ha probado su paladar por primera vez en su vida en las castañas y sigo probando muy rico en realidad muy bueno ahora porque la gente consume esto es delicioso y si juan esto es algo por decirlo muy muy típico de madrid creo que podría decir también de toda españa consumir castañitas asadas en el invierno te calienta las manos y aparte que son relativamente económicas cuando fue que pagamos un euro 50 por seis castañitas es cada seis castañas un euro 50 pero déjame decirle que tiene un saborcito muy delicioso es un aperitivo que te da ganas de seguir comiendo sí y llena o sea también llena vamos a ver cómo vamos a ver y todavía nos falta probar ahorita el cocido por allá por por plaza mayor pero eso lo verán en otro vídeo amigo sí yo creo que con todo lo que estamos probando y venimos haciendo estos tours gastronómicos yo creo que ya vamos a subir unos cuantos kilos y muchos kilos tíos bueno ya yo peleé la mía la castañita esta vez no me la voy a comer con concha miren peladita y cuando peleando peleando con la castaña que no se deja comer pero en breve en breve muy pronto será que tal juan como vas a ir con esa castaña en la lucha todavía peleando un amigo peleando porque estamos haciendo estómago para el cocido gente se está revelando las castañas esta es mi tercera pueden creerlo que hasta ahora durante todo este tiempo ya creo que ya pasaron como dos horas y voy a pelar recién la tercera castaña pero es muy bueno muy bueno un buen producto producto autóctono español muy bueno en realidad muy bueno en nada gente vamos a seguir gustando nuestras increíbles sabrosas y muy nutritivas castañas españolas estamos en calle preciados amigos para que sepan allá arriba dicen calle preciados justo aquí en callao y juan continúa todavía intentando pelar las castañas españolas bueno juan al fin pudiste pelar una yo creo que sí ahí vamos ahí vamos ya aquí les enseño gente aquí ya tengo estaba intentando pelar otra pero es un producto muy bueno en realidad muy consumido aquí en el tiempo de invierno creo yo sí sí esto de las castañas así pareciera como una nuez no un cerebrito bueno hoy por hoy los médicos recomiendan consumir muchos frutos secos para el organismo que son muy buenos y esto bueno no sé las propiedades curativas o las propiedades beneficiosas que tiene para el cuerpo déjenla aquí en los comentarios para poder saber la las propiedades muy buenas que tiene la castaña de 10 no muy buena y después hasta que viene la comer en una hora más porque igual voy a terminar de pelarla vale bueno juan este unas pequeñas preguntitas aquí qué piensas de las castañas cuál ha sido tu conclusión final con respecto a su sabor su textura pero gente en cuanto a la castaña muy buen sabor muy buena textura algo suave blanda por lo que está cocida asada asadita ese saborcito ahumado de la parrilla la plancha no sé cómo la hacen pero muy bueno muy bueno el único inconveniente que las próximas creo que voy a tener que buscar un lugar donde puede encontrar las ya peladas porque después de tres horas después de tres horas creo que he terminado de pelar seis castañas así que bueno pues nada igual a los suscriptores que están por aquí cerca y puedan adquirir su bolsita de castañas es un euro cincuenta por seis castañitas que son muy buenas aquí en madrid otra cosa juan que eso que acaba de decir de las castañas ya peladas me ha dado una idea yo digo de alguien que vendiera las castañas así ya peladas triunfaría porque la gente ya se las come bueno digo yo no es que a veces hay algunas que vienen como muy pegada a la concha en la cáscara es lo que me pasó a mí no sé por qué no sé lo que le pasó a juan a lo mejor el señor me vio con una cara de pocos amigos y bueno vamos a darle que sufra si vamos a darle las que tienen la cáscara más pegada porque casualmente le tocaron todas las que hasta yo agarraba de su bolsa así hasta yo agarraba desde su cucurucho y me salían a mí las buenas aquí está toda la cáscara siempre es gente cuidando el medio ambiente eso cuidando el medio ambiente lo vamos a tirar ahí es más te voy a grabar juan mirándola para que la gente vea que un ciudadano responsable eso muy bien del hogar del hogar de la de la ciudad de mantener madrid en buenas condiciones bueno gente hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy sobre juan probando castañas españolas espero les haya gustado les haya informado y les haya servido un poco para que los que no sean españoles o nunca hayan probado las castañas ellas sepan cómo son y el costo que tienen aquí en callao así que pues nada gente ya saben cuídense pórtense bien dejen sus comentarios aquí y hagan bien las vainas exactamente chao hasta la próxima nos vemos no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.